¿Qué tal amigos? Muy buenos días, espero que estén todos bien. Mirá, siempre quise hacer una entrevista a una persona albina. Yo quiero que él me cuente y lo logramos. Es un señor que siempre lo veía sentado, trabaja en frente de casa, se llama Dan, muy amable, creo que es sociólogo. Ya te lo voy a mostrar, no te apures. Sociólogo, ¿verdad? Sociólogo, un tipo que entiende de sociología. Lo vamos a entrevistar, él es albino, lo dije bien donde va. Él es albino y él nos va a contar cómo es su vida. Le vamos a, me encanta preguntar, le vamos a preguntar de todo. Hasta, le vamos a preguntar de todo. Y hasta por ahí, si recibió bullying en el colegio, vamos a hacer una entrevista con la verdad, sin editar. Te lo presento. Él es Dan, es un tipo muy macanudo. Él es Dan, ¿cómo estás Dan? Hola Marce, ¿cómo andás? Un placer, un placer estar con vos de verdad. Lo que el Marce quiere y lo consigue. ¿Cómo andás Dan? ¿Qué edad tenés? Marce, tengo 51 años. Marce, soy tal cual vos lo dijiste sociólogo. Soy docente de la facultad. Facultad de la UBA. De la UBA. Soy docente de la UBA y aparte trabajo en un organismo público. ¿Sí? En un organismo del Estado, ¿verdad? En un organismo del Estado, hace muchos años. Le mandamos un saludo a Coca-Cola, que nos acompaña. Escuchame una cosa, Dan. ¿Cómo es esto de ser albino? Porque me llama la atención que es una pigmentación. Son las células. Contanos un poco. Bueno, te cuento cómo es esto de ser albino. El albinismo básicamente consiste en no tener una sustancia o un pigmento en la piel, en los ojos y en el pelo. ¿Sí? Vos me podés ver bien. ¿Sí? En los ojos, en la piel y en el pelo, una sustancia que se llama melanina. ¿Melanina? ¿Es una parte celular genética? ¿O cómo digamos? Exactamente. Es lo que te da la protección frente al sol. Cuando vos te bronceás, ¿sí? Lo que hace la melanina es reproducirse en la piel, ¿sí? Y te protege, te broncea y te protege contra los rayos ultravioletas del sol. Al no tener esa sustancia en la piel, ¿sí? Lo que yo, lo que me pasa a mí es que yo me quemo, me pongo rojo. Es imposible que yo me broncee, por ejemplo. Cuando yo voy a la playa, tengo que ponerme un factor de protección de pantalla de un bebé. Ahora te pregunto, ¿podés tomar sol el albino, digo? Sí, el albino puede tomar sol si tiene una pantalla muy alta puesta. La pantalla lo que hace es lo que hace. Seguimos, seguimos. Cambiamos de sector por el ruido de las conversaciones. Bueno, me estabas contando. Te pregunto, Jodan, ¿podés tomar sol? ¿Podés exponerte al sol? Disculpe, porque tuvimos que cambiar de sector. Lo ideal es no tomar sol. Lo ideal es no tomar sol. Pero para eso sirven las pantallas solares, ¿sí? Que bloquean los rayos ultravioleta. Yo me quemo. O sea, me quemar es, me pongo rojo, no puedo broncearme, ¿sí? Y puedo recibir quemaduras, si yo no me pongo pantalla solar, puedo recibir quemaduras de alto grado. Yo tengo muchas preguntas, me encanta entrevistar. Ahora yo digo, ¿podemos, les noto los ojos medios rojos o me parece a mí, Dan, a veces, una pigmentación o yo estoy equivocado? No, los albinos tenemos distintas... ¿Podés sacarte los lentes para ver tus, estoy con el flash? Sí, yo tengo ojos celestes. Es decir, algo de pigmentación vos me vas a ver. Eso quiere decir que yo no soy... Hay distintos grados de albinismo. Ponete los lentes y estés más cómodo, ¿eh? Hay distintos grados de albinismo. ¿Qué grado es el tuyo? Mi grado es un grado medio de albinismo. Es albinismo, es albinismo. O me den mis testañas blancas. Sí. O me den mis pelo blancos. No hay un albinista, albinista no, albino. Albino. ¿No hay un albino morocho de pelo negro? Imposible. No, no te discuto. Imposible porque esa persona tiene melanina. Y yo no tengo melanina. Ahora, yo tengo los ojos celestes. Una persona que tiene mayor grado de albinismo mío, tiene los ojos de color rojos, ¿sí? Ah, y albinos que tienen ojos de color rojo. Sí. Ah, no me equivoqué. Exacto. ¿Por qué? Porque no tienen nada, nada de pigmentación y se les transparenta el fondo del ojo. Se les transparenta el fondo del ojo, entonces se le ve rojo. Ahora, ¿qué es el albinismo en sí? El albinismo viene de un gen, ¿sí? Que es el gen del albinismo. Que es un gen recesivo. Significa lo siguiente. Que tus padres pueden tener el gen del albinismo sin ser albinos. Por ejemplo, mi papá es morocho, mi mamá es castaña. Y pueden hacer un hijo albinismo, pero es hereditario. ¿Alguien de la familia es albino o no precisamente? Se tienen que juntar dos genes. Nosotros tenemos dos genes, ¿sí? Por ejemplo, para el color de la piel o para cualquier cosa, para los órganos, para todo. Para el caso de la piel tenemos dos genes. Si hay un gen albino, ¿sí? En uno de los padres y en el otro, de casualidad, porque realmente es muy de casualidad. Hay un gen albino y se juntan esos dos genes albinos, nace un hijo albino. Si no se juntan, ¿sí? Aunque tengan los dos un gen albino, pero no se juntan esos dos genes recesivos albinos, el hijo no va a nacer albino. Yo tengo mi hermano menor, Castaño. No me quiero olvidar la pregunta. ¿Te molesta más? Yo pregunto todo. ¿Andar de día o andar de noche? Lo hacemos con mucho respeto. Por ahí mucha gente quiere saber y me encanta informar. ¿Te conviene más? ¿Es mejor para el abino andar de noche o de día? Mirá la pregunta que les creo que es interesante. No, a mí no me modifican absolutamente nada. ¿Es indiferente? Indiferente totalmente. Lo que sí es que cuando ando bajo el sol, yo me quemo. Yo me quemo. Entonces, si no tengo pantalla, si me pongo pantalla, sí. ¿Qué te pones? Colorado, digo. Colorado, pero muy colorado. ¿Con un tomate? Como muy colorado. Pero que te pongas una buena protección social, un bronceador de alta, también te hace mal, ¿no? Me hace mal. Me hace mal porque el bronceador lo que hace es potencia la melanina. Como yo no tengo melanina, no me potencia nada. Yo lo que necesito es otra cosa que se llama pantalla. La pantalla lo que hace es cubrirte contra los rayos UV. Yo aprendí después de muchos años que bronceador es otra cosa y pantalla solar es otra cosa y no sé qué. Pero algo de bronceador y no me acuerdo lo otro. La otra es la pantalla. La pantalla. La pantalla. Yo tengo que usar pantalla como para un bebé. Si te creo. ¿Tenés piel delicada, digo? Sí, y cuando yo era chico no había pantallas con alta graduación. Ahora hay pantallas con graduación. No me quiero olvidar la pregunta y siempre interrumpo, ya me conocen, perdónenme. Pero digo, el tema, lo vamos a terminar, pero creo que esta pregunta quede. El tema del bullying, que todos somos distintos. Yo soy en contra del bullying, en contra totalmente. ¿Habrá sufrido bullying en el colegio? Porque es distinto, él tiene la ceja rubia, la pestaña, el pelo. Contame el tema del bullying para que no se olvide la pregunta, pero termina con la otra que formulamos. Primero te voy a contestar, te voy a contar una cosa. Yo en el año 96, siendo sociólogo, coordiné el primer estudio nacional de bullying en la escuela. Yo coordiné el primer estudio nacional de bullying en la escuela. Cuando yo era chico, recibía cargadas, pero no era bullying, no era bullying. A ver, no era, pero cargadas son bullying, vamos a escucharlo. No, eran cargadas. Por ejemplo, digamos la verdad. Me acuerdo que había un personaje en un dibujito animado, que era el profesor Neurus, ¿te acordás? Sí, que el profesor Neurus decía, no, no, decía, pucho, estamos atrapados, profesor. Y decía Neurus, cállate la boca, retonto. Ya, profesor Neurus. Bueno, ¿qué te decían? ¿Con quién te comparaban, digamos? Bueno, me decían así, me llegaron a decir lavandina. Lavandina. Me llegaron a decir cosas. ¿Diez años tendrías? Ocho años, siete años, diez años, pero no era bullying como el de Mozoi. No era, un bullying necesita mucha gente agrediendo a una persona. Eran cosas individuales, alguna cargada de alguno, de algún otro. Y en el secundario, que todo se exacerba, no recibí bullying. Yo no tuve bullying en el secundario, fui a un colegio público, siempre mi escolaría fue pública. No tuve bullying. Tal vez los pibes son o eran conscientes de esto que implica joder permanentemente a una persona por una característica, pero yo no tuve, yo no sufrí personalmente bullying. No, no. No sufriste bullying. Escuchame una cosa, ¿cuántas personas albinas hay por 100.000? No sé, él me mandó un mensaje. ¿Cuántas personas hay por un millón de habitantes para tener un cuadro concreto, más o menos una idea de lo que es el albino? ¿Cuántos por un millón? ¿Qué se estima? Se calcula en el mundo que hay un albino cada 17.000 habitantes. Bueno, yo diría un albino cada 20.000 para redondear, 4 cada 100.000, 4, 4, o sea, 4, 40 en un millón, o lo dije mal, ¿más o menos? Más o menos. 40 en un millón en el mundo. Ajá, exactamente, sí, exactamente. Pero se tienen que dar estas características que yo te dije, se tienen que juntar dos genes que por generaciones pueden ser recesivos. Es decir, que puede ser que durante generaciones vos no tengas nadie albino en tu familia, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus bisabuelos. De hecho, mis abuelos tampoco lo eran, mis abuelos tampoco lo eran, y mi padre y mi madre, que son morochos, ¿sí? Tenían ese gen recesivo, y cuando se juntaron, ahí nace el hijo con albinismo. Es lo más propio para decir, ¿no? Yo no diría albino, sino una persona con albinismo, ¿no? Es como decir, una persona cancerosa, no, es una persona con cáncer, con esa característica. Sí, te hago una pregunta, ¿estás casado, tenés hijos, digo? Sí, sí. Contá un poquito, por favor. Estoy divorciado hace 5 años, estuve casado 20 años, tengo dos hijos, uno de 21, que es castaño, mi exmujer es castaña, y mi hijo menor tiene casi 15 años, y él es rubio, pero es rubio, entre rubio y castaño, una cosa así, ojos bien claros, pero no son albinos. ¿Qué es lo que más le molesta al albino, ya sea de climatología, de los rayos del sol, creo que tiene mucho... ¿Qué es lo que le molesta de la naturaleza al albino, digo? Básicamente, estar expuesto directamente al sol. Somos fotofóbicos. Fotofóbicos, nunca... ¿Qué es fotofóbicos? Fotofóbicos es que te jode la luz directa del sol. Yo, por ejemplo, cuando camino, nunca ando con los ojos totalmente abiertos, sino que hago esto. Como que lo cerrás un poquito, como sonolientamente, para neutralizar la luz directa del sol. Pero yo digo, vos vas a la playa, el albino va a la playa y te hago la pregunta larga, varias en una. Yo voy a la playa con él. Vamos a la playa, un ejemplo. Vos te pones bajo la sombrilla, viste que los guardavides están bronceados. Yo estuve yendo a la pileta estos días, que estamos de vacaciones, y te broncea estar en la... Te broncea. Ahora vos vas a la playa. No, me pongo rojo, me pongo rojo. Claro, por más el refleje en el agua, en la arena te va a broncear. Yo no puedo estar, en teoría, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde bajo el sol. Ahora, si yo me pongo una pantalla de 100, sí puedo estar. Y aparte, hoy en día, hay muchos medios para cuidarte. Por ejemplo, tenés ropa con protección ultravioleta. Las remeras que usan los alpinistas, por ejemplo, o los surfistas, las remeras y los pantalones, tienen protección ultravioleta. Eso no deja pasar esos rayos y te protege. Realmente yo lo experimenté poniéndote en la cara pantalla solar bien alta y usando esta protección que yo te cuento, podés protegerte. Ahora, hay otra característica más que tenemos en los albinos. Mirá mis ojos. Mirá un segundo mi pupila. O sea, levantate los lentes, tratá de abrirlos, porque no quiero... Mirá mis pupilas. ¿Qué notas? Como que se mueven, no quiero... Exacto. Sí. Exacto. ¿A qué? El albino se le mueve así, ¿por qué? Eso se llama nystagmo. Nystagmo. Nystagmus. Todos los albinos lo tenemos. El nystagmus es porque no se nos terminó de desarrollar una parte del ojo, no importa ahora el nombre, ¿sí? Una parte del ojo, el globo ocular. Por lo tanto, en nuestra formación como fetos, ¿sí? Por lo tanto, cuando nacemos y toda nuestra vida, no podemos hacer foco exacto en un punto. Entonces, neurológicamente, el ojo trata todo el tiempo de hacer foco. ¿Podés conducir a un auto? ¿Tenés registro? ¿Ya te perjudica o no digo? En nystagmus no, pero sí somos todos cortos de vista. ¿Pero podés manejar un auto con esto que me estás contando? Lo puedo manejar y manejé, ¿sí? Pero, en realidad, no llego, tengo, yo soy muy corto de vista, sí, somos muy cortos de vista. La visión se mide de a un décimo. Vos podés tener un décimo, dos décimos, hasta diez décimos. Diez décimos es que ves la letrita más chiquita, más, más chiquita. Yo necesito, como yo tengo, soy muy corto de vista, necesito para todo ponerme, a veces leo con lupa y en la computadora me pongo un zoom muy grande. ¿Con lupa, con los lentes y lupa? Sí, porque los lentes te corrigen un poco, pero nunca le hacen lo mismo que una persona que no tiene albinismo, que te lo lleva a una visión total. ¿Qué grado tenés de miopía? No entiendo, de oculista, ¿de oculista? Claro. ¿Qué grado es? Que nunca sé si es miopía o hipermetropía. He aprendido palabras que no es intermetropía. Claro, una es que no ves bien de lejos y otra no ves bien de cerca. ¿A vos ves mejor de dónde? De cerca. Te hago una pregunta importante. ¿Cómo está el sociólogo? ¿En qué se basa la sociología? ¿Asistentes sociales? Sí, sí, la sociología es una ciencia que, del siglo XIX, desde el siglo XIX, que toma problemáticas sociales. ¿Vos dijiste una antes? ¿Asistencia social, Leo? No, 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 investiga. ¿Sí? Vos dijiste una antes, el bullying. El bullying. Y te quiero preguntar, te escucho, si hoy hay bullying sociólogo, el señor. Si hoy hay bullying en los colegios, generalmente en los colegios. Hoy nos va a contar, hoy 2023. Terminamos con la pregunta. A ver. Totalmente hay bullying. Sí, sí, sí. Totalmente hay bullying en la mayoría de los colegios. No importa que sea. ¿Primario o secundaria? Principalmente en los dos. Primario, secundario, más en el secundario. Y el bullying es una problemática que se ha generalizado también por las redes sociales. Porque existe esto de hacer bullying, te bombardean. Hay muchos chicos, como que le decían a uno, pan triste, que no me acuerdo el caso. Muchos que cometieron locuras, hasta suicidios por el bullying. Vos lo conocés mejor que yo. Sí, sí. Y la sociología, entonces, agarra temas. La pobreza. El bullying. El... Qué sé yo. Te agarra, por ejemplo, otros temas como la sociabilidad en los colegios. La desigualdad social-económica. ¿Sí? Agarra un tema específico y lo investiga. El bullying, generalmente, que es el gaste, el cargar, etc. Hay un montón de sinónimos. En muchos. El hacerlo sentir mal al otro y descansarlo. Sí. Generalmente, ¿en qué edad, en qué colegio? ¿Está primaria? ¿Segundo año? ¿Con 15 años le das? ¿Promedio qué edad? No, en todas las edades, pero cuando los pibes se van haciendo más grandes. Claro, dejan. Y van entrando ya a la adultez, van entendiendo otras cosas, ¿sí? Y ya van dejando, digamos, eso. Pero sí existe, sí existe el bullying. Y no tiene que ver con que sean escuelas públicas, privadas, que estén acá en la capital, que estén en la provincia. Y sí, ha existido muchos casos de suicidio por bullying, porque hay pibes que realmente los aíslan. Vos sabés que yo en muchos vídeos dije que si en el colegio ven a un chico que le están haciendo bullying, cárganlo, que se acerquen 5 o 6 días y le digan, che, no cargues a este chico. Siempre lo digo. Sin pegarle. No lo carguen al chico, porque es diferente. Te acercás, ¿viste el cancherito? No, no, si acercan entre 5, che, baja un cambio que puede ser nuestro hermano. ¿Qué opinás, Dan? Totalmente, totalmente. Hay distintas estrategias que están implementando los colegios para justamente minimizar el tema del bullying. No se hable en los colegios una materia a los profesores del bullying hoy en Argentina y en el mundo. Se habla de evitar el bullying. Chicos, yo soy maestro. Bueno, chicos, no carguemos al... No soy yo maestro. Se habla, los maestros enseñan. Se habla, pero te digo la verdad, los pibes no dan bola. Los pibes no dan bola. Es sociólogo, no le ve... Ah, no dan bola. Los pibes no dan bola. No, no, no. Un pibe agresivo. Un pibe que tiene una característica de gastar a otros. De ser omnipotente o psicopatón, ponerlo. Un pibe psicopatón. Ese pibe no va a cambiar aunque le des 10 talleres de bullying. Sobre bullying. Claro, el psicópata no tiene empatía. Empatía. Y no tiene culpa. Ah, no tiene culpa. Psicopata es una persona. Es una persona que hace daño al otro sabiendo que le hace daño, siendo consciente, buscando que le hace daño, sin sentir culpa. Pero yo te digo algo malo, me arrepiento, me duele, digo, ay, ¿qué hice, qué hice? Me duele, un ejemplo te estoy dando. Todos hicimos en algún momento alguna cargada, alguna cosa. Yo también lo he hecho. No bullying, pero yo también he cargado. Pero el psicópata, ¿qué psicópata hace daño y no se lamenta? ¿Está todo bien? No se lamenta, no tiene culpa. ¿No se arrepiente? No se arrepiente, para nada. Aunque vos le des charlas, talleres o lo que sea, no se va a arrepentir. Ahora, hay distintos grupos sociales que sufren más el bullying que otros. Por ejemplo, la comunidad gay, ¿sí? LGTB. Claro, la comunidad gay. A ver, dale, dale. En sus distintos grupos, ¿no? Gays varones, lesbianas, trans. Los trans son los que más reciben, de pronto, bullying en un colegio. Después los chicos gays. Y después pibes con características distintas, como podría ser yo con el albinismo. Pero, de vuelta te cuento, yo no sufrí bullying, propiamente dicho. Ahora digo, un chico que es gay o una chica que le gustan las mujeres, que es lesbiana, que va al colegio. Pero, ¿cómo la pasa? Digo, que se nota. Y también otra pregunta te formulo para que la pueda desarrollar. Esta es la primera, ¿cómo la pasa? Y un chico es gay, le gustan los hombres, a la chica la mujer. No le tienen que decir, vos que sos sociólogo, decirle, papá, mira, no aguanto más, me gustan las chicas, me gustan los chicos. ¿Qué hace el chico, la chica? 15 años, le gustan los hombres. No hay con qué darle. ¿Cómo los podemos ayudar? Me encanta esta entrevista. Lo más importante son dos cosas. Una es, sí, tratar de socializarlo eso en la familia, charlar con los padres, con los hermanos, ¿sí? Y sincerarse. Eso lo alivia mucho. Pero, por otra parte, el segundo componente es tratar de, en el colegio, no aislarse, no quedar aislado. Porque lo peor le puede pasar a alguien, características que tenga, ¿sí? Con el bullying es quedar aislado, ¿sí? Lo que tiene que tratar de hacer es, bueno, juntarse con su grupo de amigos. A mí me pasó que, de pronto, en primer y segundo año, que me cayó, yo recibía cargadas. No solo por eso, yo soy judío. Yo recibí más cargadas por ser judío que por ser albino. Mucho más, mucho más. Yo, de pronto, encontraba en mi cuaderno cruces esvásticas. ¡A la pucha! Ah, vos ibas al reguero cuando venías, tenías cruces esvásticas en tu cuaderno. No quiero hablar del pedo. Exacto, exacto. Ah, eso es feo. Exacto. ¿Cómo lo tomabas eso? ¿Qué sentías? Bueno, uno de los que yo... ¡Qué momento! Yo lo que trataba de hacer era buscar grupos de pertenencia. ¿Qué edad tenías cuando te escriban eso en el cuaderno? Y tendría 13, 14, 15 años. Che, mirá vos, fuerte, le contabas a tu papá, papá, mirá lo que me escribí. No, sabés que no le contaba. Mal hecho, ¿no? No le contaba porque tenía vergüenza. Claro. Tenía vergüenza. Porque a esa edad los pibes tienden a separarse de los padres un poco. Tienden a tratar de ser autónomos. Y eso tiene un riesgo, el aislamiento. El aislamiento. Lo que, el mejor consejo que se le puede dar a los pibes que están sufriendo alguna forma de bullying o de jodas de ese tipo es buscar un grupo de pertenencia. Gente con la que se sientan bien. Y yo hice eso. Ahora que hacemos, Dan, el chico que tiene los padres muy estructurados que no aceptan el tipo, por ejemplo, me dijeron, mucha gente me cuenta, gauchos de corrientes, me hablaron de Chaco, me dijeron no de los nombres, no los voy a dar. De San Antonio de Areco, me decimos, bueno, el señor X, somos gay, no lo podemos decir, no de nuestro nombre. Y cumplo con la palabra. ¿Cómo el señor que tiene, que es macho, macho, así, y tiene el hijo gay, le tiene terror al padre, terror a la madre. ¿Cómo le dice que es gay y que a ella le gustan las mujeres, a la nena? Bueno, eso lo supo. A ver, hay sociedades, esto te lo digo como sociólogos, más tradicionalistas, más atrasadas culturalmente, menos abiertas, más machistas, sexistas, con valores tradicionales de hace 40, 50 años. Va a ser muy difícil que esos padres, y esas familias, acepten la condición o la orientación sexual de su hijo. De pronto, en las ciudades como esta, Buenos Aires, ya tenemos mucha, somos mucho más modernos. Se ve todos los días chicos de la mano y chicas de la mano, hoy crucé 10, es normal, vos los cruzas. Sí, 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 porque somos una sociedad mucho más abierta, por suerte, a comparación de cuando yo era adolescente, somos mucho más abiertos. Yo estoy seguro que hoy a un pibe albino en un colegio no va a sufrir cargadas que yo de pronto sufría. Hoy no es como antes, hoy hay menos bullying, digo, hoy hay menos bullying, digo. No, hay bullying por otras características. Por ejemplo. Por ejemplo, por el pibe gordito. Por el pibe gordito. El pibe que no tiene el cuerpo, pibes que no tienen cuerpo, o chicas, principalmente las chicas, que no tienen cuerpos hegemónicos. Lo que llamamos cuerpo hegemónico es el modelo que por los medios de comunicación o por distintos lados nos quieren imponer. Imponer, imponer. Claro, yo creo. Y eso sufre mucho por eso. Y no tanto por ahí, por otros motivos. Ahora yo digo, mira, se fue de un tema interesantísimo, como es una persona albina de acá muy amablemente, Dan. Yo digo también que una persona sea gordita, todos tenemos, porque los viejos también nos imponen. Yo siempre digo que a veces los padres, a los padres nuestros quieren lo mejor para los hijos, pero lamentablemente los padres por ahí fueron mal enseñados y le enseñan mal a los hijos. Y si vos querés ser arquitecto y no quieren que seas abogado, no, vos querés ser, no seas artista, apuntar, apoyar al hijo en lo que uno quiere ser, que podés lograrlo. Digo, ¿se entiende la pregunta, Dan? Sí, 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 es fundamental eso. O sea, es fundamental tratar de lograr en los padres, en amigos, en la gente que uno lo rodea. Por eso es importante juntarse también con gente afín aún. No, papá, yo quiero ser artista, cantante, tocar el piano. No, vos tenés que ser abogado. No, no, vas a estudiar Derecho. Sí, sí, a mí me pasa como docente, que yo lo veo eso, que hay pibes que estudian porque los padres les dijeron que estudian determinadas cosas, y los pibes quieren decir otra cosa. Por suerte... Ah, sociólogo, ah, está lo que yo dije entonces, lo obligan a estudiar Derecho. Sí, pero por suerte, por suerte, yo enseñé en el CBC hace 23 años. Por suerte, hay muchos chicos que se me acercan al final de la materia, cuando termina, me dicen, ¿sabés qué? Esta materia a mí me abrió la cabeza y yo voy a seguir otra carrera. Por ahí no sociólogo, no sociólogo. Te deben querer los chicos a vos, ¿eh? Yo tengo muy buena onda con los pibes. Qué lindo. Muy buena onda, sí, 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 sí. Bueno, hoy, para cerrar la nota... Gracias, Dan, gracias de corazón. Se habla en los colegios, los docentes, más que nada primaria y secundaria, digo, ¿no? Sí, sí. No creo que facultad. No. No, primaria y secundaria, adolescente. Se habla del bullying, los maestros chicos, a ver, una materia de bullying tendría que haber sociólogo. Sí, hay una materia, tienen materia, no se llaman de bullying, pero se llaman de... Tienen otros nombres, ahora no me acuerdo, ¿sí? Donde tratan el tema de la convivencia. Convivencia, de hecho, los colegios tienen hoy lo que llaman, que no tenían antes, cuando yo o vos cursamos, tienen todos los colegios lo que llaman consejo de convivencia escolar. Consejo de convivencia escolar. Sí, donde hay un problema, ¿sí? Y se trata. El tema es que el pibe lo manifieste. Si el pibe se queda callado, si el chico o la chica se quedan callados y se lo van tragando, se lo van tragando, se lo van tragando, bueno, eso deriva después en problemas psicológicos. Bueno, Dan, yo creo que fue una nota interesantísima, quería que conozcas a una persona, Albina, muy macanudo, y hablamos de sociología, de bullying, no sé cómo voy a titular este video, pero gracias, Dan, gracias, de verdad. Lo vamos a saludar porque me pareció, yo siempre digo, ante los ojos de Dios, somos todos iguales. Dale, dale, dale. Gracias, Dan. Gracias, de verdad. Chau a todos, eh. Gracias, gracias, Dan. Gracias a ustedes.